Me vine a arreglar este mueble porque le tuve que poner este parche. A este mueble le tuve que poner este parche. Esto es lo barnizado y esto es nuevo, es el parche que puse. Para que quede bien como si nada. Y todo el mueble lo tuve que desarmar y componerlo porque la casa allá donde es de este mueble está totalmente descuadrada. Entonces este mueble lo tuve que hacer a la cuerda de la casa, a la cuerda del cuarto. Este mueble es un mueble esquinero, es el que va abajo de la cocina integral. Este es un esquinero y esta pieza es una pieza giratoria para que aquí pongan botellas, frascos, botellas, cajas de cereal, no sé, aceite. Y entonces le den vuelta para que puedan agarrar sus cosas. Esta es una cuña metálica que lo venden en la tienda de pinturas. Es una cuña metálica. El plaste, el plaste de agua también lo venden como resalador en las tiendas de pintura. Este, y esto sirve para tapar las imperfecciones del mueble. Después este, les voy a enseñar como, como también se retoca. Como también se retocan estos, este, estos blancos que dejo. Claro que esto se tapa. Esto se tapa con el, con el otro, este mueble. Ya nada más es para no dejar, para que no se vaya tan feo por este lado. Y por el lado de enfrente, y ahora sí que por el lado de enfrente, pues sí taparlo. Lo que sí se ve. Esto sí se ve. Y entonces esto, este plaste es muy bueno porque es de agua y pega muy bien. Es este, es este, ¿cómo se dice? Ecológico, este plaste. Y pega muy bien. Es de agua y pega muy bien. Pega bonito. Y la ventaja es que una vez secando este plaste, con un trapo húmedo, le quita uno el exceso. También este mueble, es, es un mueble esquinero. Este es el que va, este es el que va arriba de ese mueble por decir. También lo tuve que reformar, en la parte de arriba, también la escuadra, la escuadra de la casa también no acordaba. Entonces lo tuve que, tuve que hacer una plantilla de cartón, en base a la casa, para poder, este, desarmar este mueble. Y armarlo, y volverlo a armar, pero este, ya, ya con la plantilla, para que no, este, para que no quede mal, para que no quede choco, para que, este, embone bien, para que embone bien en la casa. Ya, ya, gracias a Dios, ya los, ya los arreglé, que ahorita nada más los voy a retocar. Ya nada más, este, estos retoques. Estos plastes son los que vieron hace rato en el otro mueble, esos plastes blancos, son los que vieron en el otro mueble. Todo, todo lo que queda manchado, con un trapo, con un trapo se limpia, y se limpia muy bien. Entonces, al ratito, ya empiezo yo a barnizar, y ya lo tengo que retocar eso. Ya una vez retocando, ya la hice, por ahí, dicen por ahí, ya la hice. Este, aquí, este mueble esquinero. Más o menos esta es su puerta. Esta es su puerta. Lleva vidrio. Lleva vidrio. Se abre. Se abre. Lleva vidrio. Este es parte, es parte del show. Entonces, nos piden, nos piden las cosas. Y ya nosotros tenemos que hacer lo que el cliente, lo que el cliente, este, guste. A lo que el cliente, los caprichos del cliente. Que la, que la quieren cerrar a la puerta. Cerrar. Que la quieren con vidrio, con vidrio. Todo en la parte de atrás, todo en la parte de atrás, este, le puse plaste para que no haya, a, a donde se metan los bichitos. Uno para atrás. El mueble para atrás. Todo esto, blanco. Todas estas. Fíjese, fíjese cómo tiene manchas. Fíjese cómo tiene manchas. Y cómo con el trapo, húmedo, se quita. Y nada más queda, nada más queda donde, donde uno quiere. Que quede tapado. Que quede tapada. La, la ranura. La imperfección. Entonces, esta imperfección ya se tapa. Ya con un buen colorcito. Adiós. Ya. Sale. Esta chapita, esta chapita de madera, es delgadita. Es chapa. Chapa de ceiba. Entonces, se lo voy a poner en la, en el frente, en el frente del parche, que le pusimos. En el frente del parche, que le pusimos, para que simule, para que simule. Bueno, es vista. Entonces, ya yo le pongo, pegamento de contacto. Que también lo venden en la tienda de pinturas. Entonces, ya nada más, este, lo esparzo, con la brocha. Lo esparzo con la brocha, para que quede bien impregnado. Que, artesanal, que, que el papá, le enseñó a uno. Ya que no quiso no estudiar, pues es lo único, es la herencia que nos dejaron, el papá. Y más que nada, el trabajo. Es nuestro modus, vivendi. Nuestra manera de vivir. Entonces, este, esta chapita, se la pongo aquí, porque, como es de diferente madera, hay que tapar esa, hay que tapar esta parte, esta cabeza, esta vista, para que se vaya, para que sea similar, al otro, a lo ya barnizado. Entonces, ya está embarrado, ya está embarrado, y lo dejamos secar un ratito. Unos, tres minutos, debemos dejar de secar, como una parte, y como la otra. Aquí tengo una tinta, acá tengo la tinta, que está hecha, a base de gasolina. Esta tinta es cafecita, es la de estos muebles. Está hecha con este, rojo, amarillo, y negro, esmaltes, esmaltes también, en la tienda de pinturas, lo venden. Es gasolina, y no, no maltrata mucho, es gasolina, y no maltrata mucho la mano. Entonces, este, ahí está la estopa, adentro. Ahorita, por ejemplo, les voy a enseñar, cómo, cómo voy a intintar. La pongo, la pongo en la, en el parche que puse, desmueble, y lo debo detallar, con otra manera. Lo debo detallar, porque este, para que pegue. por eso se llama, pegamento de contacto. Como se embargan las dos partes, acá es lo que sobra, ya con una abriguita, ya le quitamos, la abriguita de arriba. Ahí, así. Este mueble, también lo, también lo adapté, igual a la esquina. A este, le tuve que cambiar todo el piso, porque estaba muy maltrato el piso. Entonces, con la tinta que le enseñé, fíjese, con la tinta que le enseñé, ya lo estoy dejando casi al color. ya lo estoy dejando casi al color. así es el barniz, esto es el barnizar. ¿Cómo ven? El antes y el después. Pero, claro, que todavía me falta. Por ejemplo, esta madera también se la cambié, pues también la tengo que entintar, para que vaya, que aquí no pasó nada. Entonces, viene tintadito, y por ejemplo, en las casas de pinturas, ya venden spray transparente, spray de barniz transparente, ya los venden. Yo normalmente uso, compresora y pistola, para hacer esto, pero ustedes en casa, no creo que lo hagan, porque más o menos, esto lo estoy enseñando, en el esquinero del parche, voy a hacer lo mismo, nada más que, a donde puse la madera nueva, no lo pude limpiar, con el trapo mojado, porque la madera nueva, no se debe de mojar, con el trapo mojado. Tuve la precaución, de no mojar la maderita nueva, el parche que le puse aquí, no debo de mojarlo, porque si no, si lo mojo, si lo mojo, tengo que esperar, a que seque la maderita, limpia, y si no lo mojo, puedo seguir trabajando bien. Entonces, este parche que puse aquí, aquí también, aquí también hubo una unión, entonces esta unión, la debo de arreglar, en la tienda de pinturas, es lija de agua 180, es el grado de la lija, entonces, no nos raya mucho la madera, 180, 240, a donde le puse, igual a pasta, todo eso lo tengo que arreglar, ahora lo voy a pintar, a ver, fíjese, entonces este, esto se tiene que ir tapando, ya se está viendo más, ya se está viendo más, ya se está viendo más mejor, vuelvo a repetirle, ya ven el spray, de barniz transparente, en las casas de pintura, nada más deja, nada más deja secar un poco, la tinta, y le puede dar, varias veces, y ya, se olvida, por ejemplo, la imperfección, yo ya le puse barniz, ahí, mi camarógrafo, como que va a tener bien, ahorita, debería lo protegir, tengo que tener cuidado, también, para no cerrar mucho, si se da usted cuenta, hasta mis plantas están aquí, con estos palitos, pongo nudo y las protejo, ahora está de poquito, pero aquí están mis plantitas, y las protejo, y las cubro, entonces, vuelvo a dar un poquito más, ya intentaron, ya le dieron barniz con spray, una sentadita con liza de agua, y le pueden dar, otra mano, se asienta con liza de agua, para que quede cerso, para que quede cerso, tu barniz, en este caso, en este caso yo, asiento, y yo ya no, yo ya no doy este, barniz en spray, sino que agarro, sino que agarro mi mona, la clásica, la clásica del barnizador, este es mi barniz, este es mi barniz, y esta es la monita, este es un algodón, comprimido, con este, tallado en una, se hace una bola de algodón, y se talla en un triplay, se moja, yo en, yo en, en este defecto, yo lo, lo mojo, y me pongo a untarle, aquí, aquí hace, yo me, yo me pongo a untarle, hasta que agarra el cuerpo, ustedes, no pueden hacer esto, entonces, no les queda otra más, que estar con el spray, o si pudieran comprar, también en la casa de pinturas, muy conocida la casa de pinturas, este, sellador, 48 sólidos, para madera, este, medio litrito, lo diluyen en un litro de tíner, o un cuarto de sellador, lo diluyen en, en medio litro de tíner, así, que quede moldeable, que quede trabajable, hacen una mona, como las que yo les enseñé ahorita, y pueden ponerse a, a darle, muchas manos, para que agarre cuerpo, para que agarre cuerpo, el barniz, agarrar cuerpo es que, se engruece, que el barniz, engruece, si se da, no se des cuenta, la madera estaba limpia, ya está entintada, y ya estoy barnizando, empieza, aquí empieza el trabajo, si no de terminación, voy por mitad, voy por mitad, pero ya, ya la llevo de gane, este es el mueble, que les deseo yo, que lo tuve que reformar, porque, desafortunadamente, los, los terrenos, no son muy cuadrados, entonces, yo mojo de nuevo, mi mona, no meto la mano, meto la mona, al meter la mona, esto es tíner, estos son solventes de tíner, pero se trabaja, nada más a embarrar, a embarrar, entonces, yo meto la mona, y la mona, que quede bien impregnadita, quedando bien impregnada, vuelvo a embarrar, a embarrar, como se dice, se oye, medio fea la palabra, pero es la palabra correcta, yo creo, embarrar, cuando, cuando se da uno cuenta, de que ya está, el barniz, es que el poro de la madera, el poro, como el poro de nuestra piel, el poro de la madera, se tapa, queda lisito, lisito, y es así, como se barniza, debo de acomodarme, de diferentes formas, mi taller no es muy grande, es chico, debo de acomodarme, de diferentes formas, es el parche, que puse nuevo, ya lo barnicé, ahora lo estoy retocando, a manera de que, se pierda lo más posible, el parchecito, que no se note mucho, o ustedes que opinan, se nota mucho, este, ahorita estoy retocando, las uniones, para que este, pues se pierda, para que aquí no pasó nada, al menos, mi camarógrafa, no me gusta, no me deja mentir, que este, pues que si se está perdiendo, este es el color, este es el color, este es el color que uso, claro que, hago mucho, porque como, tengo que darle, a todos los muebles, y este colorcito, le queda, al puro tiro, y como decía, un camarógrafo, que tanto es tantito, o un reportero, mejor dicho, ¿cómo se ve? ¿cómo se ve? Camarógrafo, bien, ¿sí se pierde? Sí, un poquito, ahora, enseñarles ese mueble, el que le puse, toda la pieza, al que le puse, toda la pieza, pues ya, ya quedó, el mueble esquinero, igual, ya nada más, nos falta retoques, eso,